Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Haciendo movidas, I'm going to the top Así me dijo mi jefa, so I'm not gonna stop You can keep the fame, just give me the money in music I'ma show you lames, que no son competencia Music es mi vida, set it on my elbows That's my inspiration, por eso hago esto Detroit, Michigan, de ahí me presento Money on my mind, so I gotta keep this queso I say fuck you haters, te lo digo en la cara Nice kids, si te lo digo en la cara Middle fingers to your bitches, I said I wasn't gonna make it Fuck you, puttos that I still talking shit and hanging Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Se pone skinny jeans, como carga han pistolas Son gangsters en la casa, man, I could've told ya No soy un gangsta, tampoco un wanksta Motherfucka me, motherfucka me Call me the Midwest version, agente Porque no me rajo, lo hago pa' mi gente Esto es pa' mis perros, mi raza callejera Drinking on some Henny, tumbándome unas chelas Yeah, I'm about to blow up, como un piche cuete Tired of no weak flows, por eso vengo fuerte I'm about to teach you rappers, como se hace esto El rap es lo mío y lo trato con respeto Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Haciendo movidas, music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul, music es mi vida Haciendo movidas, haciendo movidas Es el perro del medio oeste Donde mi raza se mueve La suerte tocó para estar en el desmadre Donde el perro come perro La gente cambia por tan solo un dinero Hay que tener los huevos bien puestos en esta movida No por ser sangre, somos familia Todos son amigos, todos te apoyan Hasta el día que salgas adelante Ahora, puros enemigos que le caigan Aquí se arma el desmadre Con la escuadra de chingones Con los que yo ando rifándome la vida En esta movida Haciendo movidas Music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul Music es mi vida Haciendo movidas Haciendo movidas Haciendo movidas Music es mi vida Vamos para arriba, man, haciendo movidas I feel it in my soul Music es mi vida Haciendo movidas Haciendo movidas